hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete será primera vez ahora solamente nos falta la reliquia de double header que lo vamos a hacer tenemos que completar un minuto con 27 segundos y si va a ser tres intentos si no entonces vámonos de una a otro nivel y ya y listo que maniobra a volar me encanta como vuela y listo guau ni yo sé cómo fue que le di un golpe y listo y me deshice la cabra y me retrasó y ahora sí máscara en acción máscara al poder a ver no sé si lo lograré guau genial bueno bueno a la primera no lo logré claro está bueno a la primera no lo logré y listo y listo ya sabía que era demasiado bueno para ser cierto y listo ya sabía que era demasiado bueno para ser cierto sino esta ya sabía que el también hay una en este tipo de Estuvo cerca Voy a tratar de lograrlo Y listo Y casi Listo Les dimos Y listo Vaya precisión la mía Y listo Y listo Bueno Eso nos lo dio Me puedo demorar Y perdí una vida Acuacu Vaya puntería que tengo Y le damos Ay que acá has caído en una pared Me alcanzó Listo Listo Y listo Vale No sé cómo fue que no perdí a la cuacu Pero yo Ok Listo Listo Y listo Olvidé activar la La Dinamita Y listo Y ahora sí El mago fastidioso Que me quiere Quitar la cuacu No se lo voy a dejar Y listo Y listo Y listo Y Y ahora ya todo En este En esta cámara En esta En esta habitación Ya lo he completado Y listo Y ahora Nos vamos A la plataforma Y esta No voy a tener Todo de una Sino Una de cada Si puedo Tengo que Delicar En 1,53 En un minuto Con 53 Segundos O menos En menos Más bien Va a poder superarlo Y pasar En el primer lugar Y esta vez Vamos con los aliens Vamos a ver Cómo me va En 3,2,1 Y listo Y listo Ya de resto Podría hacerlo Por fuera de cámara Si no Si no lo lograra Pasar Claro Uy Casi Pierdo Una caja Y ya estoy En sexto lugar De lujo ¿No? Y listo Gracias Quinto lugar Perfecto Y me Tropecé Con la policía No cogí la caja Pero Voy a tratar De alcanzar A este Alien O completar El control De block Y listo A ver ¿Lo alcanzo O no lo alcanzo? Bueno Este hueco Me caí en el hueco Vamos Y listo Nos vamos Acercando Al que ocupa El tercer lugar En lugar De Contra los Ayudantes de cortes Vamos corriendo Contra los OVNIS Que me mandan A A otro sitio Bueno Bueno Me caí He caído Tantas veces Que voy a reiniciarlo En Tres Dos Uno A correr Vámonos Vámonos Cogiendo cajitas Y pasándome Los aliens Ya estoy En Sexto Lugar Y listo Y listo Y fallé Si que manejo Muy mal Tengo un pésimo manejo Con una moto Tres Dos Uno A correr Y listo O puede ser Las dos gemas Y una reliquia O una reliquia Sin gemas O una Gema Y listo Otra caja Nada más Para mi Listo Oh oh No me pude Pasarme La Al menos Me pasé El OVNI Este Y listo Y me Desviado Pero bueno Al menos Voy por el cuarto Lugar Al menos Al menos Voy por el cuarto Lugar Y listo Ya casi Voy por el tercer Lugar Y si Ya estoy En el tercer Lugar Bueno Si paso Los 53 Minutos Reinicio Si no No Aquí Ahí está El Keri Cortex Que me Me estuvo retrasando Bueno Es que también Tengo un pésimo manejo Y listo Y El hueco Entre más Que derrapo Ya Es el Pero ¿Qué? Bueno Voy a seguir Pero ¿Cómo Puede ser Posible? ¿Será que Un día Por accidente? Bueno El botón X El botón Asignado Para X Listo Vamos Uy Vale Y Listo 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 Ahora Casi Casi Caigo El hueco Casi Estuvo Cerca Estuvo Cerca Bueno No coquí Turbo Me ha Completado Lástima Pero bueno Al menos Voy recolectando Cajas Llevo Siete Ahora Llevo Ocho Y Listo Ups Bueno Llevo Diez Trece O sea Este Opti Si que apaga Listo Yo al menos Voy a ir Tercer Lugar Y con Buen Tiempo Le sobra Y listo Y Wow Bueno Al menos Ojo Me pasé Me pasé La caja Pero bueno Mientras vaya Ganando El primer Lugar Y Sin pasarme Los Del Tiempo Propuesto Y Vámonos Bueno Bueno Por lo menos Tengo La reliquia Algo Salgo Y Vamos Vamos a dejarlo Por hoy Y otro Día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click En el Botón Me gusta Acá O si es la Primera vez Que suene Mi Video Suscríbete Su Video Todos los Días De Cuarto Horario A mi Canal Antes De Despedirme Pueden Enviarles Saludos Muchas gracias A todos Ustedes Por sus Comentarios Y por su Apoyo Un saludo A todos Y a todas Y nos Vemos La Próxima Hasta Luego Subtitulado Subtitulado